Ay, esta puerta del siglo XV No es broma, esta puerta es del siglo XV Buenos días viajeros Oigan, este... Ya me voy de Luca Ya dejó más o menos de llover Entonces ha mejorado el día Ayer llovió, 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 llovió Y hasta había amenazas de que inundaciones Y no sé qué en el periódico Pero bueno, sigo en el coche Aunque Luca no la pude disfrutar como me hubiera gustado Porque la muralla se puede recorrer Y varias cosas Aquí viene algo muy hurredoso Dejo el ruido y continúo Esta la pizza da Felice Que es donde vine ayer, está muy buena Si vienen a Luca, vengan, está muy rica Ahorita nomás, que me acuerden donde dejé el coche Y nos vamos Les pongo un mapita de mi siguiente destino Muchos tiendas, souvenirs Y mucha, 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 mucha gente Es, digamos, el preámbulo Para este lugar tan famoso Aquí en Italia Ahí tienen la famosísima Torre de Pisa Uno de los símbolos de Italia La torre es en realidad El campanario de la catedral Empezó a construirse en el siglo XII Y poco se sabe del primer arquitecto Pues porque digamos que no es de muy buena reputación Que empiezas a hacer una torre Y luego se empieza a inclinar La torre se inclinó prácticamente desde el segundo piso Y eso es porque el suelo de aquí es muy lodoso Y pantanoso O sea, bastante malo para la construcción La torre tardó casi 200 años en construir Si la terminó otro arquitecto Que intentó corregir los defectos del primero Haciendo un lado más largo que el otro Para intentar compensar el peso Por eso la torre tiene una forma como de plátano Ha habido muchísimos intentos por restaurarla Algunos más buenos que otros El último fue en el año 90 Se cerró la torre Y en unos 10, 11 años Se sacó un poco de tierra de uno de los lados Para que la torre se inclinara menos Porque se estima que se inclina un milímetro al año Y si sigue así Puede derrumbarse en cualquier momento Antes de la última restauración La torre tenía 5.5 grados de inclinación Y ahora tiene poco menos de 4 Ahí les va el sistema para la visita O sea, lo que vienen siendo los boletos Entrar a toda esta plaza obviamente no cuesta Entrar a la catedral también es gratis Esta es la espectacular catedral de Pisa Que empezó a construirse a principios del siglo XI Esta catedral era como el ejemplo Para las demás iglesias que se hicieron en la Toscana Fue digamos como la primera Y la que estableció el estilo que se iba a seguir Era la más grande de Europa cuando se terminó Y aún hoy sigue siendo muy impresionante Vale la pena visitarla Visitarla es gratis Pero necesitan sacar un boleto en la taquilla Aunque si compran boleto para el batisterio o la torre Con ese mismo boleto pueden entrar a la catedral Entrar al batisterio cuesta 5 euros Este es el batisterio Está hecho Bueno, por lo menos recubierto de mármol Y estoy tratando de buscar en uno de los capiteles A alguien, una amiga mía Que me dijo Que hay unos mensajes sexuales ahí escondidos por el arquitecto Estoy tratando pero no logro encontrarlos Si ustedes lo ven me dicen El lugar presume una gran acústica Pero hay mucho ruido así que No los encontré Bueno, había ahí unos animales En unas posiciones un poco raras Y diferentes a los demás capiteles Si vienen, chequenlos y me dicen su opinión Es que luego había muchos artistas Que la iglesia les pagaba por hacer encargos Pero ellos no estaban muy de acuerdo Entonces a manera de rebeldía Ponían ahí unas cositas tramposillas Y subir a la torre cuesta 18 euros Yo leí en varios blogs Y en Lonely Planet Que había que reservar con anticipación Porque sea perra Entonces la verdad yo no reservé Y llegué a la taquilla y le pregunté Oye, ¿tienes boletos para subir a la torre? Y me dijo que sí Había mucha disponibilidad Así que me compré un boleto Y voy a subir a ver si vale la pena Porque 18 euros Es una lana Y a ver si no se cae Porque con tanto gelato que ha comido Probablemente haga un contrapeso Que provoque una tragedia arquitectónica Esto es como entrar a la versión De la cabaña del Tío Chueco En Italia La torre se ve inclinada Pero una vez que entra Se siente muy inclinada 200 de cachos que al lado de la hora No me acuerdo cuántos dijo el que quiera Llegué Llegué Las campanas más pesadas Se pusieron del lado opuesto A la inclinación O sea, ¿sí me entienden, no? Si la torre sí Las más ligeritas se pusieron de este lado Y las más pesadas acá Como para compensar Esto está muy chueco Pero está bonito, ¿eh? Me parece un poco caro Pero me gustó hacerlo Está padre Y ni crean que me voy a tomar una foto así Deteniendo la torre No Me da problema Me da problema Me voy a quedar a comer por aquí antes de irme, la mayoría de la gente viene nada más una hora a visitar la catedral ve la torre, se toma esa típica foto deteniéndola y se va, me voy a quedar yo un poquito de tiempo más, voy a buscar a ver si hay buenos lugares para comer Las mejores opciones para comer no están cerca de la torre, sino más adentro en el pueblo, pero la verdad me dio flojera caminar, entonces me senté en uno de estos restaurantes turísticos que tienen el menú en 74 idiomas no está caro, pero mi pizza no está así que tú digas, la de ayer estaba tan buena, que bueno pero tengo la torre enfrente de mí Ya entregué el coche y estoy en la estación de trenes de La Especia, aquí voy a tomar un tren que me va a llevar a un lugar muy muy especial, nada más estoy esperando que salga el tren porque falta como una hora para que salga así que bueno, ya me relajo mucho estrés, mucho estrés hoy ando estresado, me duele la cabeza pero ahorita se arregla viajeros, lo importante es la actitud tranquilos, tranquilos, tranquilos que no cunda el pánico me dirijo a Cinque Terre, una zona que antes era un paraíso secreto aquí en Italia ahora se ha vuelto bastante turístico y son cinco pueblitos que están a la orilla del mar y muchísima gente me recomendó visitarlos escogí quedarme en el primero de ellos que se llama Roma Llore y este tren es el que conecta los cinco pueblitos y se sigue hasta Turín el viaje de La Especia a Roma Llore que es el pueblo donde yo me voy a hospedar es de tan solo nueve minutos y cuesta dos euros con diez centavos uy, estaba tan cerca la estación que por poco ni me bajo el tren pero bueno, estamos llegando bienvenidos a Cinque Terre esta es una estación de tren muy bonita, miren creo que dejé mis lentes en el tren y sería una desgracia porque con las madrizas que me estoy poniendo siempre traigo mala cara oigan, estoy buscando mi hotel lo que pasa es que estos lugares son tan chiquitos y con estas callesitas que pues está cañón para eso sirve Google Maps pero aún así no está funcionando muy bien, en esta ocasión les tengo una buena y una mejor ya encontré mis lentes y la mejor es que aunque no encontraba mi hotel me paré aquí en esta como tiendilla y la señora le pregunté si conocía el hotel me dijo que no pero me ofreció hablar por teléfono con el teléfono que tenía ahí y le habló y ya vienen por mí entonces ya vienen por mí para ir a mi hotel me está recibiendo muy bien Cinque Terre la gente amable el clima se va a componer pero esto va a estar bueno oigan, el hotelito la verdad está bastante bien Paolo resultó muy amable y me ha explicado todo de Cinque Terre como hacerle las partes que están cerradas aquí la gente viene mucho para hacer trekking porque se puede caminar hacia los cinco pueblos que son Cinque Terre que eso significa cinco tierras y esos cinco pueblos están conectados por un camino viejísimo y ese camino ahora es muy popular para el trekking la parte más conocida que conecta Río Mayore con el siguiente pueblo se llama Vía del Amore pero está cerrada por mantenimiento y porque de repente hay deslaves todo eso yo creo que lo voy a hacer mañana hoy el clima no está tan bueno y quiero disfrutar de mi habitación que la verdad está súper grande y tengo lavadora así que voy a lavar mucho y voy a tender mi ropa como los típicos italianos aquí afuera no es tan barato porque Cinque Terre se está volviendo muy popular y hay pues digamos limitadas opciones de alojamiento pero no está mal costó aproximadamente 120 euros la noche y chequen la vista encontré mi lugarcito aquí en lo más arriba del pueblo hay un castillo que puede visitarse aunque ahorita está cerrado hay una cruz y este increíble mirador además no hay nadie antes de venir a Cinque Terre estuve investigando mucho en internet sobre este lugar porque no sabía exactamente en cuál de los cinco pueblitos hospedarme cada uno ofrece cosas distintas y no es que haya uno mejor que el otro sino es más bien con cuál te identificas encontré el blog de una chava que es una chava italiana que es experta en Cinque Terre y ella dice que hay muchísima gente que viene a Cinque Terre solamente un día como un day trip desde Florencia o desde Pisa o gente que solamente viene de paso y la verdad es que esta zona ella recomienda dedicarle al menos tres noches yo le voy a dedicar nada más dos pero ya les diré creo que lo importante de este lugar es como recorrer con calma cada uno de los pueblitos y respirar la esencia individual que tienen ella lo que dice es que si van a hacer un day trip mejor no lo hagan que porque los visitantes de un solo día de cierta forma le roban la esencia del lugar porque solo llegan y se van y no realmente lo habitan por lo menos una noche no sé si estoy completamente de acuerdo pero tiene sentido lo que dice así que si pueden quedarse al menos dos o tres noches háganlo por cierto gracias a Viajeros Callejeros que me gusta mucho su vlog que ellos visitaron también este lugar y me dieron muy buenos días oigan pues si estaba abierto el castillo y digo no hay nada que ver más que la estructura pero hay una vista impresionante del pueblo y viéndolo desde aquí me recordó mucho algunos lugares de Asia y cómo está el pueblo metido en la montaña y las terrazas que es donde la gente cultiva me recordó muchísimo si no han visto mis videos de Vietnam se los dejo aquí y tengo otros países asiáticos que pueden ver en mi canal qué hermoso está este sitio la cosa aquí en Río Mayore es pasear por sus calles hay muchos restaurantes tienditas y hay mucha gente que viene se renta un departamento se compra sus pastas o salsas aquí hacen un excelente pesto a mí Paolo me recomendó un lugar para cenar en el que ya hice reservación pero lo bonito aquí es caminar por sus calles pasear un poco veo a alguien ahí comiendo una hamburguesa con papas lo cual me ofende mucho y disfrutar del mar ahí te puedes poner tus audífonos disfrutar del mar pasártela bien y tranquilo y qué belleza del lugar aquí es para relajarte y cuando estás muy cansado del viaje como yo dejarte llevar he de confesar que ahorita me acabo de sentir muy estúpido hablándole a la cámara y la gente se me queda viendo me voy a relajar la cámara de la cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O el camino azul. Ya se va asomando el destino. Ya se va asomando. Estos trenes de Chincoterra son un desastre. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.